Recordarás venganía cuando pienses olvidarte Que me compraron tus ojos con el precio de mirarme Adiós, adiós palomita, ya me voy, ya me estoy yendo Entre suspiros y lágrimas ya me retiro de aquí No tengo ni un instante, no tengo ni un momento Para yo verme contigo, para decirte adiós Me voy a tiras lejanas porque tu amor ya perdí Perdona mi mala saña que te dio mi mal amor Ay chichita buena bebida, alcoholcito mucho mejor Cuando sube a la cabeza y mamacita no se que hacer Ay chichita buena bebida, alcoholcito mucho mejor Cuando sube a la cabeza y mamacita no se que hacer Ay chichita buena bebida, alcoholcito mucho mejor Ay chichita buen rooftop Ay chichita buena bebida, alcoholcito choque